Así será mujer, tú lo has querido En vano te disculpas, ya está hecho Resígnate nomás, que ya el olvido Comienza a acariciarte aquí en el pecho Resígnate nomás, tú lo has querido Tal vez mañana cuando muera el día Y esperándome estés con gran ternura La brisa entonará su sinfonía Y yo no he de volver, tal vez perjura Si no es mañana, volveré otro día No existes para mí, no desesperes Pues tú con tu falsía fuiste perjura Que te perdone yo jamás Mujeres como tú, imposible No desesperes, se las perdona Así será mejor, tú lo has querido No me esperes mujer, todo está hecho Consuélate nomás, que ya el olvido Te mató con caricias aquí en el pecho Consuélate nomás, tú lo has querido Consuélate nomás, tú lo has querido